Quisiera niño besarte y San José no me deja Dice que te haré llorar Verdad que aún así me dejas Ha nacido en un portal Llenito de telarañas Entre la mula y el muer El Redentor de las almas En Redentor gana fuego Del portal sale la llama Es una estrella del cielo Que ha caído entre las mar Yo soy un pobre yaucano Que vengo de Chauco aquí Y a mi niño Dios le traigo Un gallo kikiriki Ya lo sabes niño hermoso Soy del pueblo del café Por si quiere estos sapitos También yo te los traeré Yo soy Juan el verdurero Y vengo de la montaña Y te traigo mirandas buenas Desde mi humilde palabra Al niño recién nacido Todos le ofrecen un don Yo como no tengo nada Le ofrezco mi corazón Y te traigo mirandas buenas Y te traigo mirandas 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 Gracias por ver el video.